En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Habiendo entrado donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida, María, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo, conforme tu palabra. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el texto, efectivamente, está lleno de referencias a la identidad de aquel que va a nacer. Diversos elementos sirven para destacar la iniciativa divina en el proceso de la encarnación. Es Dios quien envía un mensaje a María, quien lo recibe sorprendida. La concepción humana de Jesús se produce, forma excepcional, por la acción del Espíritu Santo. Las palabras finales de Gabriel aseguran precisamente que para Dios nada hay imposible. Aparece su nombre propio, Jesús. El nombre de Jesús significa Dios salvo. Un nombre bastante común en el tiempo en que nació Jesús, como en nuestros días. Sin embargo, nadie como el Hijo de María Santísima, encarna esa realidad salvífica. Dios salva. Nadie como Jesús de Nazaret, transparenta de tal manera el amor de Dios que nos salva. Ya desde pequeño irradia paz, gozo, esperanza y salvación. Celebrar cristianamente la Navidad, el nacimiento de Jesús significa saber que Dios se ha encarnado y se ha hecho compañero nuestro, que Dios no es distante ni lejano ni se desentiende de nuestros problemas y preocupaciones. Dios ha puesto su morada en medio de nosotros, camina con nosotros. Dios ha tomado nuestra condición humana y ha venido a formar parte de nuestra historia. Celebrar cristianamente la Navidad es creer que Dios sigue teniendo esperanza en los hombres. Rabindranath Agore decía, cada niño que viene al mundo nos trae el mensaje de que Dios todavía no ha perdido la esperanza en los hombres. Esto es lo que afirmamos en la Navidad. Dios ve que en el ser humano hay más cosas dignas de admiración que de desprecio, que para Dios el ser humano es tan importante y valioso que ha querido salvarnos al hacerse uno de nosotros. Un corazón bien dispuesto hemos de pedir para prepararnos ante la inminente Navidad. Está a la puerta, solo nos toca abrirle al Dios que viene. Un corazón entonces bien dispuesto, el que necesitamos en cada celebración también de la Eucaristía. Que en esta celebración de la Eucaristía el Señor nos ayude a tener para con él aquella disponibilidad que fue la gran riqueza de María. Una apertura total al amor y a la iniciativa de Dios que quiera ser fecundas de santidad, de felicidad nuestras vidas. Así que como María renovemos nuestro sí. Dios espera nuestro sí como el de María para seguir salvando al hombre de hoy. Unamos esfuerzos como familia, parroquia, como diócesis. Renovemos nuestro sí al Señor en la construcción de una arquidiócesis discípula misionera. Un arquidiócesis de comunión, de procesos evangelizadores que fortalezcan cada día nuestro encuentro con Cristo. Un arquidiócesis misionera que sale al encuentro de sus hermanos, comprometida con la fraternidad, la prosperidad, la paz y la vida digna de todo nuestro pueblo. Por esto recordemos nuestro caminar de este Adviento. La primera semana, estar vigilantes, estar alertas. La segunda semana, la conversión, enderezar el camino. La tercera semana, testimonio alegre como el Bautista. Testigos de la luz, yo soy la voz. La cuarta semana, con María. Decir sí, como ella, al proyecto de Dios. Hagas en mí tu palabra. Mis queridos hermanos, el sí de María nos dio a Jesús y cambió la historia de la humanidad. Todo es ahora, antes de Cristo o después de Cristo. Renovemos entonces de la mano de nuestra madre María, nuestro sí al Señor. Y todo también será diferente en nosotros y en todo lo que nos rodea. Ante las cosas que nos parecen difíciles y hasta imposibles, recordemos las palabras del ángel. No temas si a cada uno de nosotros, para Dios no hay imposibles, todo es posible. También nosotros, recordemos, tú y yo y todos nosotros, hemos hallado gracia ante Dios. Tengamos confianza y renovemos el entusiasmo de vivir y de servir al Señor. No hay nada imposible para Dios. No somos nosotros. Es el Señor quien hace posible todo. Donde no hay vida, Él hace resurgir la vida y la fecundidad. Por esto, mis queridos hermanos, Jesús y hasta la puerta, abrámosle y hagamos de nuestro corazón un nuevo pesebre. De nuestra familia, un hogar de Nazaret. Y de nuestra vida, un testimonio alegre del amor a Dios y del amor al hermano necesitado. Que Dios les bendiga un fuerte abrazo y feliz noche de Navidad para todos. Feliz domingo, feliz encuentro con el Señor.